La nación se reduce a las proporciones de la carroza en que Juárez peregrinaba. En esa carroza va la república y en ella recorre la geografía de la patria hasta los inmensos desiertos del norte. El palacio nacional se vuelve itinerante. La patria está en donde está Juárez. La capital de la nación es una carroza negra y esta se desplaza de San Luis a Saltillo, a Torreón, a Durango, a Monterrey, a Chihuahua y de ahí a Paso del Norte, la ciudad en que establece su gobierno como antes lo hiciera en Veracruz para dirigir con su voluntad de hierro una guerra injusta y desigual. Su largo peregrinar hasta Ciudad Juárez, protegido por el candente e inmenso desierto mexicano, revela su profunda decisión de luchar, de imponerse al desastre, de hacer de las derrotas militares triunfos políticos. Desde su carroza que va de Chihuahua a Paso del Norte y de Paso del Norte a Chihuahua, dirige la defensa de la república, organizando una victoriosa guerra de guerrillas que obliga al invasor a ser solo dueño del terreno que pisa. Después de cinco años de guerra, Napoleón III retira a sus tropas, incapaces de darle una victoria definitiva, y abandona a su suerte a Maximiliano de Habsburgo. Los restos del ejército imperial, comandados por Miramón y Mejía y el propio emperador, se refugian en el mes de abril de 1867 en la ciudad de Querétaro, que será la tumba del imperio aventurero. El general republicano Mariano Escobedo establece el sitio de la ciudad, y el 15 de mayo es tomada la plaza. Maximiliano y sus generales Miramón y Mejía son tomados prisioneros, juzgados por un tribunal militar y fusilados en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. La aventura imperialista europea que se inicia con la derrota del ejército de Napoleón III en Puebla, terminaba cinco años después con la victoria de la república en Querétaro. Gracias por ver el video.